donde siempre teníamos una inflación por debajo del 4% o siempre estábamos en la meta de rango de más o menos 4 por 1. El año pasado, los años anteriores, no han sido nada fácil para la economía dominicana porque tenemos, por ejemplo, una inflación acumulada de los últimos 4 años que supera el 26-27% y tenemos un crecimiento económico reducido. Por ejemplo, el año pasado, que exceptuando lo del 20, porque eso no se puede contar, es un año extraordinario, anormal, anómalo, y eso no se toma para construir un diagnóstico, sino ya los años normales. Bueno, pues hemos tenido un crecimiento que ha estado por debajo, en los últimos 3-4 años, por debajo de su tradicional, que es de un 5.5%. No hemos logrado crecer todavía, ni el 21, ni el 22, ni el 23, hemos logrado tener ese crecimiento de 5%. Y la inflación, hemos tenido una inflación que ha superado el 6, el 7, la del 21 fue un 9%, la del 22 fue un 7.5%, la del año pasado fue un 3.4%. Cumplimos la meta, pero al mismo tiempo tuvimos una caída importantísima del PIB cuando apenas crecimos un 2.3, 2.4%, que eso es insuficiente para nuestra dinámica económica. Por ejemplo, en los últimos 20 años, si ustedes buscan el historial de América Latina, entre Costa Rica, Panamá y República Dominicana, lideraban el crecimiento económico de América Latina. Este año, este 2023, nosotros fuimos de las economías que menos crecimos. Sin embargo, Panamá siguió siendo una economía líder en crecimiento cuando nosotros o le ganábamos, o empatábamos, o estábamos en segundo lugar. Siempre liderando entre los dos, tres primeros lugares, del uno en tres. Entonces, aparentemente, por lo que va del desempeño de este año, los dos, tres primeros meses, el reporte que ha dado el Banco Central es de que vamos ya como logrando lo que es la meta de una economía que auxilia alrededor del 5% y que su inflación sea por debajo del 4%. No obstante, hay una serie de variables macroeconómicas que son preocupantes y que además, para lograr la sostenibilidad de ese crecimiento, la sostenibilidad de la estabilidad macroeconómica, y que además vayamos forjando una economía más competitiva, más productiva, más incluyente. Entonces, tenemos retos por delante. El principal es qué vamos a hacer con el tema de la reforma fiscal. Porque todos sabemos que en los últimos cuatro, tres, cuatro años, hemos ampliado de una manera vertiginosa el tema de la deuda externa. Porque este gobierno ha tomado, se habla de 30, de 35, de 40, pero el caso es que ha tomado mucho dinero prestado. Y eso evidentemente que le crea una presión al presupuesto, una presión a las finanzas públicas que tenemos que resolver a través de una reforma fiscal. Pero aparte de eso, a pesar de que se firmó el pacto eléctrico, cuyo objetivo de ese pacto eléctrico era disminuir las pérdidas para lograr tener un sistema eléctrico sostenible, barato, que diera 24 horas de luz, un servicio estable y a un precio asequible, ha pasado lo contrario. Además de que se ha incrementado la tarifa eléctrica de una manera vertiginosa, pero también el déficit del sistema eléctrico se ha incrementado y oscila en un 42% cuando al tomar el gobierno estaba en alrededor de un 31%. Entonces, esas dos reformas, las dos principales y otras más que son fundamentales para nosotros lograr el propósito de mantener un crecimiento estable e inclusivo, definitivamente ya el modelo está colapsando. Porque nos hemos visto obligados a mantener el crecimiento y a mantener la estabilidad económica y social a través del endeudamiento público y ya la deuda pública se viene haciendo insostenible. Si lo comparamos con el PIB, bueno, ha trabajado de manera relativa, pero si tomamos en cuenta el presupuesto, si nos damos cuenta que cada vez hay menos espacios con el presupuesto nacional para enfrentar la deuda externa, para enfrentar los intereses y para enfrentar las otras responsabilidades que tiene el Estado dominicano. En consecuencia, hay que hablar de una profunda reforma fiscal que, por supuesto, va a haber que hablar del gasto público porque hay unas partidas del gasto público que tienen que ver con la cuenta corriente, como que el gobierno no ha explicado bien, pero que se tiene la sensación de que se ha manejado o no con la responsabilidad adecuada. En gran medida, el anuncio que hizo el presidente de la República en ese encuentro con los empresarios y la representación norteamericana fue el de que hay que hacer una reforma fiscal. Obviamente, el presidente no habló ahí de rendir cuentas sobre la calidad y el alcance de todos estos préstamos que ha obtenido la República Dominicana, tan en demasía que las reservas internacionales de las que se glorifica el presidente son a partir de la deuda, no es a partir de exportaciones que se hayan producido de la República y con el costo que ha implicado incluso del dólar, que ya está por los 60. Pero además, el gobierno que se siente muy honroso en que tiene el control para el proceso electoral, justamente el anuncio que hizo el presidente, que es indecible que al otro día del proceso electoral, eso se sabe que es mentira, porque no puede ser al otro día cuando la gente está contemplando, si acepta usted la hora que el presidente de la República no ha reconocido el triunfo de Danilo en el 16, por lo tanto, no es verdad que él va a esperar que al otro día va a estar reuniéndose cuando no lo ha hecho para proyectos tan trascendentes como el de la DNI y otros proyectos tan interesantes como el mismo de la dominicanidad y el tema que aunque han hecho llamados no ha sido consecuente con la oposición. Entonces, si tenemos la forma en que ha adquirido, que se llama compra, de cantidad incluso de funcionarios electos, es decir, ojeme bien, ¿cuál es la aspiración de un alcalde o un legislador? Pero un alcalde es obtener el triunfo. Y resulta que, por ejemplo, en Pedro Obrán, el alcalde triunfa y otros regidores que han triunfado en diferentes puntos, que eso sería su objetivo, y resulta que de repente se están juramentando con el PRM. Entonces, ¿con qué gracia Leónel Fernández o Danilo Medina o Miguel Várez se van a reunir con el presidente de la República después de una agresión de la que no puede declararse inocente? Porque no es verdad que Paliza pueda hacer nada. Incluso el presidente asume posiciones que no son propias de él, porque habiendo presidente y secretario general del partido, él decide en un horario laborable, 10 de la mañana, se enfrentar a un candidato a senador, como es el caso de Omar Fernández, con todos los funcionarios de la CAS, los de INAPA, etc., en un horario laborable. Y con toda la fuerza que él sabe que esos funcionarios no simplemente son dirigentes, sino que ellos van a poner todas esas dependencias, como está sucediendo con la mayoría de las candidaturas. La gente que vive en los barrios, en la calle, que chequee los afiches de los diferentes candidatos, y van a ver que el hijo de la del plan social ese es rey. Y es casual, y es casual que los planes sociales en la campaña interna primero iban las ayudas del plan social para tal. Entonces, en tal fin, con una desconsideración al liderazgo opositor, no es verdad que puede conseguir una respuesta positiva. Al otro día, si es que resultará lo que se plantea el gobierno, porque ellos están adelantando los procesos, los procesos tienen que cumplirse, y el 19 de mayo la gente va a votar, y hay que dejar que la gente decida. Y el presidente está tomando decisiones como si ya lo fuera juramentado por la Junta General. Bueno, a propósito de temas electorales y temas políticos, y denuncias de corrupción, de compra de funcionarios de oposición, y también de cómo va la economía sobre esos temas, se refirió Leonel Fernández. Vamos a ver estas declaraciones. El PRM dice que el descalabro de la alianza rescate de esto por las personas que se están yendo, los dirigentes, se debe a los malos gobiernos que hicieron los partidos que encabezan esa alianza. ¿No? ¿Qué es lo que les da a los gobiernos? Bueno, lo primero es que, en la parte de nosotros, transformamos la República Dominicana, y no hay comparación con lo que el CEDRE no está siendo delegado nuestro. El Estado Dominicano, usted toma la región del Cibarro, reformada por lo menos nuestro. Usted toma el destino, hasta Punta Cana, eso fue el regalo que había acabado. Usted toma la provincia de Santo Domingo, todavía está delegado nuestro. O sea, que no es comparado con lo que el PRM dice que está haciendo, con lo que nosotros hemos hecho. Lo que sí está haciendo el PRM es innovando en la política dominicana, mediante un sistema de producción del sistema político nacional. Y está haciendo eso, en un sistema de política, comprando funcionarios electos de la producción. Compró, compró, y subraya la palabra, comprar 34 alcaldes de la República. Incluso, después de las elecciones, ahora de este momento, comprando alcaldes electos. Compró 45 directores de distritos municipales. ¿Qué es lo que está haciendo? Yo creo que la gran innovación que está haciendo el PRM en la política dominicana es la institución de la democracia por la dinero. Dicen que la salida de Carlos Guzmán de la Fuerza del Polo fue un duro golpe para usted y para toda esta vorágine política. ¿Es así? Mira, Carlos Guzmán ha sido un compañero y un amigo. Un compañero y un amigo al que siempre se le tiene afecto. Y siempre se le decía el bien. Y nosotros entendíamos y entendemos que la fuerza del pueblo es la fuerza mayoritaria de Santo Domingo Norte. Y lo demostramos con las manifestaciones multitudinales que hacíamos siempre ahí. ¿Y por qué lo somos? Por el legado histórico. Santo Domingo Norte es donde termina el método de Santo Domingo. ¿Cómo está la ciudad sanitaria? Que nos fue por encima. ¿Cómo está toda esa avenida? Jacobo Maglita. Porque hay un legado que la gente recuerda. Y por eso cumplimos mayoría. Ahora, la arrebataron en base a comprar a comprar votantes. Por lo tanto, entiendo que Santo Domingo Norte parece que se sintió mal con los resultados. La gente tiene a veces reacciones emocionales y son reacciones humanas comprensibles. ¿Y se justifica que se haya ido así, presidente? Yo no justifico ni condeno. Se habrá que preguntarle a cada quien. Presenta el contexto político, socioeconómico entre las cosas ocultas. Te digo que Santo Domingo Norte es un batión electoral de la fuerza del pueblo y que no es por un legado construido en ellos su trabajo. Si sigue por ese derrotero, ¿qué va a pasar con la Alianza Rescate-Rede, presidente? La Alianza Rescate-Rede hoy día en el fenómeno electoral la realidad que está siguiendo. El PRM tiene un 44 a 46% de intención de votos. La fuerza del pueblo tiene 33 y el PRM de 16 y 17. La oposición sigue siendo mayoría. Ya lo veremos. Lo veremos. Ahora, el PRM insiste con el liderazgo del presupuesto nacional. Entonces, en eso consiste su liderazgo del presupuesto nacional. Quiere encontrar comunidades en la República Dominicana y no se vamos a permitir. Habla suya, Juan Carlos Vence. Habla suya, El PRM sabe y por eso está sorsacando todavía a los representantes políticos, muchos de los electos, cambiando. Si no estuvieran cómodos, como dicen, en un 64% que usted no vota, hace lo que se hace en el balón, que se vaya al balón, usted le está ganando en un partido por más de 20 puntos y usted hace que se lo vota y se lo vota. Pero si usted está agresivo porque usted no está seguro, entonces, ellos no están seguros. No están seguros porque saben los datos reales. Los datos son que tienen entre 44 y 46, nosotros 43 y de manera conjunta la oposición es el mejor. Por tanto, su estrategia es tratar de forzar un triunfo en primera vuelta, porque si no lo logran en primera vuelta, seguro que le harán en la primera vuelta y esa es la plata de la República Dominicana. Bueno, una radiografía de lo que ve y participa la oposición política en la República Dominicana, un expresidente que domina lo que son los significados del poder y llama mucho la atención que un partido que habla de un 65 y 70% y se sigue viendo, señores, y para saber lo que pasa con la gente que se va, es lo mismo que acontece con el narcotráfico, nadie tiene una factura de los narcotraficantes, pero en los pueblos, por ejemplo, ahí en Oviedo, esa señora Gloria González, de seguro que la gente sabía que esa mujer andaba en malos pasos, a propósito del operativo que se hizo desde Estados Unidos y las decisiones gubernamentales, por eso no tienen mayores éxitos, la gente sabe cuáles beneficios se le dieron, por ejemplo, al alcalde de Pedro Orán, al medio, y la gente comienza a calcular los cambios que se producen, en gente que fue aspirante, o el que, ustedes se imaginan una gente que es candidato al partido que ya su boleta, no hay forma de cambiar ni la foto, y de repente se pasa a otro partido, al partido que ha estado contrariando, y tiene todo el discurso, ¿qué puede usted pensar de la candidata alcaldesa del PRD en Santo Domingo Este, que horas antes del proceso está renunciando? Miren, yo vuelvo, insisto, con el tema de ahorita, para que la República Dominicana pueda tener un futuro promisorio, tienen que hacer grandes reformas, políticas, institucionales, y especialmente económicas, especialmente, reitero, el pacto eléctrico, que es el verdadero problema de este país, el sistema eléctrico, si usted busca el déficit fiscal, histórico, de la República Dominicana, se dará cuenta que es similar al déficit eléctrico, el gran problema, el gran hoyo de la economía dominicana, es el sistema eléctrico, y eso hay que resolverlo con un pacto, y por supuesto, un pacto fiscal, para tener un modelo tributario, que aumente la presión fiscal de la República Dominicana, y que además, cree equidad social, y sostenibilidad, en el tiempo, y que además, sea un modelo que pueda impulsar nichos de mercados estratégicos, que debe de forjar la República Dominicana, a través de ese gran pacto social, que se llama, Estrategia Nacional de Desarrollo.